Cuando se canta el himno nacional de los países que se enfrentan en todos estos eventos deportivos a nivel mundial, ese protocolo a mí me encanta, porque es que me parece sumamente poderoso expresar en un himno parte de la historia de una nación. El himno del país, yo creo que es una de las primeras cosas que uno aprende desde pequeñito en el colegio. No sé si sea tu caso, pero en los colegios que yo estuve, fueron un par, siempre se cantaba el himno en las ceremonias especiales, en algunos era todos los días, es que un himno se conecta a la vida de un pueblo, acentúa ese ánimo patriótico. El himno es como una especie de credo que de alguna forma fortalece el alma de un pueblo, lo hace sentir orgulloso de su pasado, de su presente. Ponte a pensar en esto, estás en cualquier lugar del mundo, lejos de tu hogar, de tu familia, de tus amigos, rodeado de desconocidos, y de repente oyes el himno de tu país. Inmediatamente esa música, esa melodía, te transporta de vuelta a tu tierra, a tu casa, a tu familia. Y si ahí te encuentras con alguien de tu país, no necesitas saber su nombre, dónde nació, ni siquiera necesitas hablarle. Ya sabes que de alguna forma son familia. Ese es el poder de la música.